Así, en este pequeño vehículo ha llegado una familia uruguaya a Sudáfrica. Mario y sus dos hijos lo dejaron todo para iniciar su aventura en este Citroën Megara. Lo que sí sé es que lo que me ha dado el viaje hasta ahora, la experiencia que me ha dado el viaje, es la libertad que tengo de mis tiempos y es lo que voy a pelear para poder seguir siendo libre con mis tiempos. Tres años y tres meses, más de 100.000 kilómetros y 41 países recorridos. Venir al Mundial no entraba en sus planes iniciales, pero una parada en Turquía hace año y medio lo explica todo. Hicimos una promesa en Turquía con el capitán de nuestra selección y prometimos que si Uruguay se clasificaba íbamos a venir. Eso fue hace un año y medio. Y como lo prometido es deuda, la familia Sabah tiene ya tickets para todos los partidos de su selección. La primera parada será el viernes en Cape Town para el encuentro frente a Francia. Gracias.